No me gusta hablar de esas cosas, he recibido tres atentados criminales horrorosos, dos me dieron valor y el último espantoso me apuñalaron con cianuro en la Catedral de Cali el 24 de febrero del año 2010, ocho años atrás, acaban de archivar la investigación por el intento de homicidio habiendo capturado en flagrancia dos policías del área metropolitana de Cali valerosamente en la Catedral, yo allí ya debollada en el suelo y ellos no solamente salvaron mi vida, me condujeron al hospital San Juan de Dios, nos dio una intervención urgente, sino que además de capturar al asesino, este confesó dos horas cuarenta minutos después por escrito con su firma y huella que él era el asesino y que le ha cambiado su nombre a los criminales que lo contrataron para matarme, el señor se llamaba en el falso documento Jaime Mina, lo hacían aparecer como menor de edad, le gusta que el verdadero hombre era Jimmy Pozú, su mayor de edad y ya había cometido otros crímenes, sentenciado por la juez primera penal de menores, doctora Lida Rubio Puerta. La que más está reconocida y que yo también además no me salgo un milímetro de ella, la ley 41 de 1948 que cumple en noviembre de este año 70 años del maestro Alfonso Barberena Paricio, Caleño y Reyesal, declara los dos ejidos como bienes de uso público, por consiguiente pasan a ser imprescriptibles, inenajenables, inembargables, mandato constitucional en el artículo 53. Esa ley que está cumpliendo 70 años, al final de este 2018, es la que se ha violado de una manera flagrante por la élite caleña, las familias de tradición bien apellidada, incluidos los míos, los borreros, con el debido respeto por cada uno de ellos, pero soy un rebelde con causa porque conozco un almendrón por dentro. 186 barrios de Cali elegidos no tienen título, pero le han colgado una tablita que dice robador de tierras. Es injusto porque ese derecho lo tienen concebido en la ley que dice que tienes derecho a acoso y disfrute de esas tierras que son del común de gentes, no es boca mía, es la ley, es la que no se cumple. Es la materia prima, la tierra de Hidal, destinada inclusive exclusivamente por el Código de Hidro y Político Municipal a fomentar y ejecutar un plan de vivienda popular y que además la ley 32 del año 1929 de Miguel Abadía Méndez y prohíbe expresamente la ocupación de los seguidos por la clase pudiente, destínanse a pobres y menesterosos. No me gusta la palabra menesterosos, pero es la ley de Colombia. Lo he hecho y no decaeré nunca con la ayuda de Dios porque es la defensa del patrimonio público de los caleños que no tienen voz ni conocen el tiempo. Gracias. 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 Gracias.